Todo es tan tranquilo, aquí en la pecera Todos bailan y miran, a ver si algo encuentran Ah Buenas noches, discúlpeme como está usted Vengo viendo como se mueve en la pista recién Tomé el valor para acercarme y decirle que yo Quiero bailar con usted la próxima canción Si he comparado a otro no visto tan bien Y no soy la mejor opción, eso lo sé también Pero si me dejas llenarle el alcohol a la razón Tal vez que anule su criterio y sea el ganador No sé quién se piensa que es usted Yo solo vengo a la pecera a mover los pies Aunque no falta el que se cree un príncipe azul Que viene a hablarme y luego intenta ser mi Jesús Dese la vuelta y no moleste más Que con mi gente solo vinimos a bailar No necesito usted ni de un salvador La noche en la pecera no es para el amor Usted discúlpeme si me pongo a insistir Pasa que esa postura yo mil veces ya la oí Sé que le hicieron tanto daño a su corazón Y ahora prefiere comportarse como un prórrobo Que atrevido que resultó usted Como se anima a decirlo no me conoce Aunque en todo lo que diga tenga la razón Retírese con su trago le dije que no Todo está tranquilo aquí en la pecera Aparente de vidrio, transparente tristeza Todo está tranquilo aquí en la pecera Todos pasan y miran pero ninguno observa No quiero ser insistente pero sabe usted Hace poco me rompieron el corazón Y aunque me cueste intentarlo y de dolor Vuelvo aquí a ver si encuentro algo mejor Sabiendo que el resultado siempre es Darme la cabeza contra la pared Despertando con alguien tranquilo mi amor Por una noche, por un rato y luego otro el humo Mire que profundo resultó usted Hacer tu trabajo pero con una condición Evite seducirme y con obras de otro actor Ya escuché de todo la noche de hoy Yo sé, vos sabes y todos también Que aquí en la pecera se aquila el amor Y que al día siguiente no hay devolución No, yo te llamo ni tampoco agrégame voz Todo está tranquilo Aquí en la pecera Paredes de vidrio, transparente tristeza Todo está tranquilo Aquí en la pecera Todos bailan y miran A ver si algo encuentra Si cuando bailas con otra aparezco por tu mente ¿Por qué no me olvidaste? Aún me tienes presente Si todavía estás buscando algo que sea diferente Vení a buscarme que te espero impaciente Si sigo viniendo aquí solo para encontrar a alguien Que ves en este lugar de la pecera cuanto antes Quintar a la pesca es algo que no le sirve a nadie A vos te debes pasar lo mismo en otra parte Todo está tranquilo aquí en la pecera Todo está tranquilo aquí en la pecera Todo está tranquilo aquí en la pecera Todos se sonríen No aparentan tristeza Todo está tranquilo aquí en la pecera No creas lo que te dicen No hay vida allá afuera No hay vida allá afuera